Hoy se llevó a cabo el evento San Juan Hot Bots, organizado por la comunidad Arduino Open Source. Durante el evento se presentaron diversos proyectos tecnológicos y se llevó a cabo una celebración en honor a la festividad de San Juan. El día de hoy tenemos una pequeña actividad, bueno, es una mezcla entre interacción social y también poder compartir, en este caso, tanto conocimiento como también experiencias, ¿no? Y qué mejor con hacerlo con una temática súper interesante como es San Juan, ¿no? Salir de ese cuadro que nosotros normalmente tenemos solo competencias y quizás algunas charlas, ¿no? Entonces, en este caso queremos la mejor versión de ambos mundos, ¿no? La comunidad como tal genera diferentes actividades a lo largo del año, tanto cursos, también tenemos cursos gratuitos, normalmente lo tenemos en la universidad, en la UMSA, ¿bien? Pero tenemos actividades como esta que estamos justamente en la casa de Roothouse, que podemos llegar a hacer, pues como mencionaba, algunos tipos de actividades también con todos los demás. Ahora, en esta ocasión lo que tuvimos fue creación de algunos proyectos y en este caso son proyectos más de feria, por decirlo así. Un pequeño juego donde tú tienes que llegar al punto verde, ¿no? Entonces, tenemos que... Ahí, por ejemplo, llegué a ganar. Entonces, vamos sumando puntos, vamos sumando puntos y ahí tenemos algunos souvenirs, justamente, que vamos a ir sorteando a lo largo de la velada. Entonces, bueno, este sería un pequeño juego, se lo conocen normalmente como ciclón, podemos ver ahí a Donkey Kong, podemos ver a Mario. La idea es, en este caso, con una pequeña canita. El objetivo, obviamente, es llegar hasta la parte de abajo, ¿no? ¿No? ¿Mediante qué? Mediante un potenciómetro y, bueno, ahí se fue la bolita. Entonces, este proyecto, por ejemplo, fue desarrollado igual por miembros de la comunidad, ¿no? Con un piedra, papel o tijera. Ahora, en esta ocasión, hemos recreado el mismo juego, pero en este caso con un pequeño robot, ¿verdad? La idea de esto es que yo, con mi mano, haga un movimiento frente a este pequeño sensor. Vamos a hacer la prueba. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, piedra. Y la máquina me sacó, mano. Entonces, es un juego, en este caso, y este proyecto justamente fue creado por un estudiante de colegio, que también tenemos miembros de colegios para ello, ¿no? Entonces, este proyecto fue desarrollado justamente por un niño de 10 años, ¿no? Entonces, eso es algo que queremos también compartir con todos ellos, ¿no? Tenemos más actividades que se nos vienen a lo largo del año, así que de la misma manera, quedan cordialmente invitados a la comunidad Arduino Open Source. Nos pueden seguir, en este caso, en las redes sociales. Estamos como comunidad Arduino Open Source. También estamos como caos.bo. Ahí es donde vamos publicando justamente este tipo de actividades, como también los cursos que vamos desarrollando, ¿no? ATV Informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!